En estas 30 hectáreas de terreno hubo viñedos durante siglos. Aquí hubo un pago, el pago de las viñas, en la Edad Media. Pero debido a un parásito tuvieron por aquel entonces que arrancarlas. Hasta 2008 las vides no volvieron a brotar en este pago al sur de Tierra de Campos, en Urueña. Recientemente la Junta ha concedido a esta bodega el uso del término vino de pago. Para conseguirlo, además de unos antecedentes históricos, hacen falta otros requisitos. La tipicidad de los terrenos, la calidad del terruño, del clima y demostrar que tenemos cosas que no tienen otros. Heredad de Urueña y Abadía Retuerta serán las dos primeras bodegas de Castilla y León que ostenten la denominación de origen vino de pago. En España no llegan a 20. Creemos que este sello de calidad, esta marca de calidad, nos va a situar en mejores condiciones para competir en un mercado cada vez más difícil, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora solo esperan el visto bueno de la Comisión Europea para empezar a comercializar sus caldos como vinos de pago.